Hola a todos, hoy en mis recetas vamos a preparar la clásica dorada a la sal. Para eso nos vamos a la cocina y os enseñamos el paso a paso. Para hacer una dorada a la sal solo necesitamos sal, dorada, limón y laurel. Muy sencillo, ponemos un dedo de sal gorda en la fuente, le habremos pedido a nuestro pescatero que nos limpie bien las doradas, las ponemos sobre el laurel y sobre el limón y le ponemos una rodajita de limón en el corte que nos ha hecho el pescatero. Cubrimos todo bien de sal y ponemos unas gotas de agua para que la sal luego se quede dura y un chorrito de limón. Lo aplastamos bien y metemos al horno. ¿Cuándo estará lista la dorada? Cuando la sal esté de un color oscuro. Sacamos del horno, le damos con una maza cubierto siempre la fuente con un trapo y empezamos a quitar los trozos de dorada. Bueno amigos, y después del paso a paso solo hemos tenido que emplatar sacando las mollas de la dorada, preparar la presentación y ya nos ponemos a comer. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!